Hola, bienvenidos a la información deportiva en 90 minutos que comienza con noticias del América que ayer se hizo sólido en el segundo lugar del torneo de ascenso después de vencer tres goles por uno al Valledupar con Cristian Martínez Borja como una de las figuras del cuadro escarlata que venció tres por uno a los valduparenses ante 15 mil personas en el Pascual Guerrero. Con los dos goles Cristian Martínez Borja llegó a ocho anotaciones en diez partidos con América. Para el América los partidos siempre van a ser complicados pero gracias a Dios nos está dando la bendición de conseguir puntos importantes aquí en casa. El tecla Farías, el arquero Bejarano y Efraín Cortés serán bajas en la próxima fecha por acumular cinco amarillas y llegarán sin amonestaciones a los cuadrangulares. Llegar al 100 a los cuadrangulares viene lo más importante lo que el hincha quiere lo que el periodista quiere. Los escarlatas ampliaron a 14 fechas su invicto y están a tres puntos de ser cabeza de grupo. Ajustando tratando de que cometamos el menos número posible de errores en cada juego. Cerca de 15 mil hinchas americanos disfrutaron de la octava victoria de su equipo en la segunda vuelta. Tienen que seguir jugando así para poder lograr ascender. Estamos mejorando la parte defensiva que es donde están las dudas más grandes. Este año es nuestro año, este año vamos a la A. Por la penúltima fecha de la B, América visitará la Unión Magdalena en el Estadio Municipal de Ciénaga.